A propósito de los festejos que se realizaron ayer, de reconocimiento a nuestro querido Pancho Ramírez. ¿Cómo le va Martín? ¿Cómo anda? Buena mañana. ¿Está lloviendo en Concepción o no? Buen día, buena mañana, un saludo para ustedes. Sí, en la histórica llueve, llueve, ha llovido toda la noche. Por suerte no fue el día sábado ni ayer, como usted decía, teníamos importantes festejos, conmemoraciones, como la memoria del fallecimiento del general Francisco Ramírez ayer. Así que, bueno, venía amenazante el clima, pero la lluvia llegó recién en la madrugada de hoy. Bueno, nos cuenta cómo fue el homenaje que le rindieron a nuestro querido Pancho Ramírez, allí en la histórica. Bueno, todos sabemos que el año pasado celebramos los 200 aquí, y los 201 años de aquel fatídico 10 de julio, en donde Ramírez, en la región de San Francisco del Chañar, en Córdoba, pierde su vida en una forma que la historia ha evocado como romántica, por el intento de salvar a la delfina. Pero bueno, quizás eso socava un poco la fuerte imagen que tiene Ramírez como parte de la incipiente organización nacional que culminó Urquiza. Ramírez fundó la República de Entre Ríos de corta vida, quizás, y luego, cuando terminó la vida de Ramírez, sucedieron muchas cosas entre esas que mi ciudad perdiese por primera vez la capital de la provincia. Me parece que la figura de Ramírez debe rendir homenaje cada uno y cada una de los entrerrianos, el país, por la fuerte impronta que le dejó, como decía, hacia la organización nacional. ¿Cree que se le rinde homenaje, que la gente sabe un poco de la historia de Francisco Ramírez, que falta trabajar más esto en las escuelas? Este año se le ha dado mucho impulso a través de un documental que ahora también se va a ir proyectando. Bueno, el ex gobernador Jorge Busti siempre también propiciaba a que esto ocurra, tanto en los establecimientos educativos como en la provincia en general. ¿Los entrerrianos sabemos de Ramírez o no tanto? Yo creo que hay personas de un altísimo nivel intelectual y una media que sí sabe lo que han dejado Ramírez, Urquiza o el vínculo que traían ya Ramírez y Artigas. Nuestra ciudad que ha tenido una impronta en eso creo que sí, la región, pero debemos trabajar todos los días. Y esto que estamos haciendo en esta mañana es contribuir a eso, porque no hay mejor forma que conocer nuestra historia, nuestro pasado para tener nosotros que ponernos a la altura de las circunstancias. Para quienes gobiernan los destinos de nuestra provincia, de las capitales, de las ciudades, para cada lugar o cada rincón donde el entrerriano y la entrerriana entregó sangre por esta Argentina. Nosotros, como estamos haciendo ahora, debemos hablarle a todos quienes lo siguen a ustedes, de quién fue la figura de Francisco Ramírez. Simplemente sí tendría que sintetizar al intendente en una frase, digamos, quién fue Francisco Ramírez, ¿qué nos diría? Fue el iniciador de la organización nacional. Tenía ya él en sus disputas una visión de un país federal. Perfecto, perfecto. Bueno, lo cambio de tema, más allá del homenaje a Francisco Ramírez, porque estamos iniciando las vacaciones de invierno en la provincia de Entre Ríos y queríamos saber cómo está el turismo en la histórica, si están con buenos números, si esperan mucha gente, tal vez cuando Buenos Aires comience sus vacaciones. Nosotros, para el invierno, hemos tratado de darle un título que sería Historia, Termas y Playas, porque las playas nuestras, si bien se disfrutan en verano, pero alguien puede tomarse unos ricos mates mirando nuestro hermoso río. Esto que llamamos Historia, Termas y Playas, tiene que ver, parte de lo que hablábamos recién, recorrer los sitios históricos que tiene la ciudad, como la Casa de Urquiza, la Basílica, el Colegio Nacional, unos kilómetros el Palacio, el de Leopaniza, que es la casa donde vivió Ramírez, un museo nuestro, y por supuesto, visitar nuestras Termas, como lo hay en todas las ciudades, o en muchas ciudades de nuestra provincia, pero como les decía, la historia nos signa a nosotros, y a eso le sumamos hermosas playas para, hoy no sería el día, pero tomar un poco de sol y despejar la mente. Así que, historias, playas y termas es lo que nosotros ofrecemos. Y que, por último, las reservas van en ascenso y coincidirán obviamente con las vacaciones en Buenos Aires. Claro. Por último, Intendente, ¿qué nivel de reservas tienen hoy por hoy y qué expectativas tienen para las semanas próximas? Entre el 50 y el 60% es para estos días, con un pequeño pico los fines de semana. Perfecto. Bueno, Martín Oliva ha sido muy amable, siempre nos atiende cada vez que lo llamamos, que tenga una muy buena mañana y muchas gracias por esta comunicación con Ahora Litoral. Buena mañana y buena semana. Bueno, gracias. Hasta luego. El Intendente de Concepción del Uruguay, donde se...